Esta es una camita para perro hecha con algunos materiales reutilizados. Estas cajas de plástico bien las puedes encontrar en algún tianguis, con los que venden frutas y verduras te las pueden regalar o vender muy 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 baratas. Para unir las cajas vas a utilizar estos cinchos de plástico que también los puedes conseguir en la ferretería, muy baratos. Aquí llegué tarde a grabar porque mi mamá ya la había empezado, pero básicamente todo esta es la idea. También se puede hacer desde cuatro cajas, aquí lo hicimos con seis porque es para un perro grande. Utilizamos también este cartón para que haga soporte y lo unimos igual con los cinchos. Aquí puedes ver las uniones, mira como se van haciendo cada una. Al final tienes que unir todas muy bien. Aquí ya estamos poniendo la cobijita, esta cobija igual la consiguió en el tianguis, me dijo con la ropa de doble uso. Se la dieron por 10 pesos. Aquí está la ingeniera dando el visto bueno a la obra y vamos a extender bien la cobija o lo que le vayas a poner. Aquí mi mamá está demostrándonos cómo hace el amarre de los cinchos, toda una experta. Para meter los cinchos igual te puedes ayudar con cualquier herramienta. Aquí lo está haciendo con unas tijeras con muchísimo cuidado, pero básicamente así va a unir la tela, la cobija a la camita. Y rápido les quiero contar el contexto. Esta camita la empezó a hacer porque un vecino le comentó que su perro ya estaba grande y que le costaba mucho trabajo caminar. Entonces ella quiso hacerle este detalle para que el perrito pudiera descansar y tener una cama más confortable y no le doliera tanto. Qué chido. Entonces, bueno, aquí sigue demostrando cómo va a ir el amarre de los cinchos. De fondo tenemos a la ingeniera supervisando. Así es como vamos a amarrarlos. Bien. Así es como quedan las orillas con sus cinchos bien amarrados para que no se vaya a mover nadita. Por la parte de abajo también puedes amarrarlos con cinchos para que no te quede esta forma de acordeón como vas a ver aquí. Uniéndola con cinchos por debajo lo vas a solucionar. Y bueno, aquí tenemos a la ingeniera dando la aprobación final. Espero que le sirva. Igual alguien lo puede hacer. No nos gastamos a lo máximo 20, 30 pesos. Y es una excelente opción. Chao.